hola amigos como están bienvenidos de nuevo cuenta el canal no olvides suscribirte dar me gusta y compartir ya somos más de 500 suscriptores y en verdad se los agradezco vamos por esos mil hay algo que la mayoría de nosotros tenemos en común y esto es que alguna ocasión nos pusimos a dieta o empezamos un nuevo régimen alimenticio con el afán de llevar una vida más saludable o de bajar de peso la mayoría de las personas lo han hecho no me lo nieguen y sin embargo la cantidad de dietas de moda o de lo que te recomienda algún familiar algún nutriólogo o cualquier persona con la que vayas es de verdad muy variada y muy diferente hay dietas que se basan en el consumo de carbohidratos hay otras que lo restringen completamente unas que te dicen que puedes consumir grasas buenas otras que también te la restringen igual con la proteína en mi opinión todas las dietas deben de llevarse a cabo con cierta ayuda por parte de un profesional ya que nuestros cuerpos no son todos iguales por lo que no podemos estandarizar el uso de cierta dieta ya que no te darán los resultados que desees algunas personas si a otras personas no hay gente que es hipertensa hay gente que es diabética hay gente que trabaja de noche etcétera los las variantes son muchas sin embargo a continuación en esta nota te voy a decir de ciertos alimentos que ya se comprobó científicamente mediante un estudio de varios años por lo que está bien posicionado que si te ayudan a bajar de peso que está comprobado como les dije mediante un estudio bien hecho que si bajas de peso consumiendo estos productos pero bueno cuáles son estos productos vamos con la nota suscríbanse amigos estos productos son las nueces y frutos secos lejos de lo que la mayoría de las personas piensan son buen alimento tienen aceite tienen grasas la verdad que son bastante beneficiosas para el cuerpo humano y cómo puedes consumirlas cuando recién te pones a dieta o decides llevar una vida más sana normalmente dejas de consumir frituras estos son papitas todo este tipo de alimentos que consumimos normalmente podemos sustituir las claro en menor medida por las nueces y frutos secos una que otra porción a lo largo del día la verdad es que previenen el aumento de peso a largo plazo y el riesgo de la obesidad en adultos como les dije este estudio se llevó a cabo a 51 mil 529 profesionales de la salud hombres entre 40 y 75 años y a 121 mil 700 enfermeras de 35 a 55 años que fueron reclutadas en este estudio se observó durante un cierto tiempo que mientras consumieron este producto estas nueces bajaron ciertos kilos entre 2 y 5 kilos sin embargo cuando dejaban de consumirlos y regresaban a su régimen alimenticio anterior volvían a aumentar de peso la verdad es que este estudio se realizó durante ciertos años porque el intervalo de cuatro años de consumo de nueces fue variando más o menos de entre 24 y 20 años de seguimiento lo que te garantiza que este estudio es completamente real y fiable así que ya sabes en vez de ir a la tienda a comprarte unas frituras ve y consume unas nueces y frutos secos la verdad las almendras son deliciosas y sobre todo muy nutritivas no sé qué opinas tú déjame en la caja de comentarios cuál es tu fruto seco favorito para mucha gente son las nueces y para otras personas las avellanas o como les dije cualquier otro cuídense y suscríbanse nos vemos en otra ocasión